Son Channel estuvo presente en el Green, junto a la revista Bamag, organizadora del torneo de golf en El Pacheco. Todo un clásico lleno de colorido y mucho humor. El golf es un atractivo turístico de Argentina. Compartí este evento con nosotros. Hace 13 años que hacemos este evento y me parece que cada día está mejor, cada día la gente le gusta más, cada día viene más gente. A extranjeros vienen muchos porque tenemos muy buenos lugares, tenemos muy buenos hoteles, tenemos muy buena calidad de producto y en 50 kilómetros a la redonda tenemos aproximadamente 120 canchas. Bueno, nosotros somos de México. Vine con mi esposo que es fanático del golf y le encanta venir a Argentina porque Argentina tiene unos campos de golf espectaculares y nos fue muy bien en el torneo. Y es un país que ha crecido enormemente el golf y se hacen muchos tours. Tenés el sur que se ha convertido en la meca del golf porque se han hecho muchas canchas muy buenas como Chapelco, Arelauque, el Yau Yau. Aparte, viste lo que es el sur, así que con la mezcla del golf, viste, queda muy bien. En la Argentina creo que tenemos la suerte de tener un montón de lugares maravillosos, desde el sur al norte, preferencias, yo creo que Salta, siempre se destaca en el norte, Jujuy, bueno, Bariloche, a la Angostura, creo que para la familia da un país que por suerte tiene un montón de lugares realmente muy lindos para conocer, disfrutar, vivirlos. Conectin, una escala por la actualidad.